El domingo 17 de febrero, la hermandad organiza una excursión a la pasarela flamenca Jerez 2019. El precio del viaje es de 22 euros e incluye el autobús con salida a las 9 de la mañana y regreso a las 8 de la tarde. Una visita guiada por Jerez por la mañana y la entrada al desfile de Marco Zapata en la bodega González Vías a las 4 de la tarde. Además, 60 firmas van a exponer sus productos en el área de stand de la pasarela y habrá conferencias y masterclass gratuitas.